Puedo ser que tal vez hoy no tengas lo que tanto has soñado Que el camino es muy largo y la vida se te pasa volando Y lo intentas, intentas y dices, ¿cuándo llegaré? Tienes que creer, todo es posible a ver No miras hacia atrás, ven con fe, te ayudará Tienes que creer, todo es posible a ver No miras hacia atrás, ven con fe, te ayudará Has reído, llorado y has dicho vivir hasta lograrlo Cada día es una ocasión para seguir luchando No te rindas, confía en él, te llevará de su mano Tienes que creer, todo es posible a ver No miras hacia atrás, ven con fe, te ayudará Tienes que creer, todo es posible a ver No miras hacia atrás, ven con fe, te ayudará No miras hacia atrás, ven con fe Y verás si lo lograrás, ten fe Has nacido para vencer con tu mirada en Él Y verás si lo lograrás, ten fe Has nacido para vencer con tu mirada en Él Tienes que creer, todo es posible ante Él No mires hacia atrás, ven con fe, te ayudará Tienes que creer, todo es posible ante Él No mires hacia atrás, ven con fe, te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará